¡Suscríbete al canal! En este último tramo de Herrera en Cope que nos lleva hasta la 1 de la tarde. En este último tramo nos centramos en la información más cercana, la de Palencia y provincia. Con varios asuntos sobre la mesa, abrimos la semana con varias noticias. La primera ya la recibíamos el viernes y hoy se han dado los motivos. Sonia Lalanda, la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, ha dimitido como presidenta de la gestora de Vox en Palencia. Aquí hay que poner en contexto, la gestora era una ejecutiva provincial provisional a falta de que se terminara de formar esa ejecutiva después de la reciente creación del partido, pero ya se había prolongado demasiado en el tiempo. Tres años esa gestora provisional. Dimite, pero va a seguir ligada al partido Sonia Lalanda y por supuesto no descarta presentarse a las próximas elecciones municipales que son el año que viene. Ha dado los motivos y ahora lo repasamos. Además de este, hemos recibido también una colaboración entre la diócesis de Palencia y Palencia Abierta, la Asociación del Comercio Local, que van a sortear 15 entradas dobles para Renacer, para la exposición que tenemos en la catedral comprando en el comercio local. Además ayer empezó el programa cultural alegrísimo de la Diputación de Palencia para este verano y tenemos otros tantos espectáculos a lo largo de toda la provincia y además rueda de prensa esta mañana del Partido Popular de Palencia para hablar de la ejecución de los presupuestos del gobierno y cómo está afectando la inflacción aquí a la provincia. Lo vamos a repasar en estos dos tramos, tanto en el que nos lleva hasta la una como después, en una hora, en el tramo de Mediodía-Cope. Por cierto, hoy se han inaugurado los campamentos de La Roca. Ya están activos ese programa del Ayuntamiento de Palencia. Lo han presentado también. Vamos a hablarles de eso. Y un asunto que ocurría dentro de los sucesos que recibimos del fin de semana. Una avería en la cabeza tractora de un albia entre Madrid y Santander dejaba tirados la noche del sábado a 175 pasajeros en la estación de Palencia. Durante unas horas, luego posteriormente ya a las 12 y 35 de la noche, se les ofreció un nuevo tren para embarcar dirección Santander. Pero bueno, ahí tuvieron que estar los 175 pasajeros con las consecuentes molestias que eso ocupa. Pero arrancamos una semana en la que el protagonista va a ser el calor. Hasta 41 grados vamos a alcanzar en los próximos días temperaturas extremas. Vamos a repasar la previsión meteorológica. Lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología y también de la mano de David Torres. Buenos días. Buenos días. Hoy lunes, día de sol y mucho calor en la provincia de Palencia. La situación de ola de calor mantiene los avisos activos y el martes se incrementarán más las temperaturas, tanto máximas como mínimas. La situación de ola de calor se alarga hasta como mínimo el próximo jueves, donde podrían alcanzarse los 41 grados de máxima en Palencia-Ciudad. Las máximas para hoy serán de 38 en Palencia, 36 en Carrión de los Condes, 35 en Cervera de Pisuerga, 34 en Guardo y 33 en Aguilar de Campó. Y el cielo, poco nuboso, con nubosidad de evolución y no se esperan precipitaciones. Los vientos del nordeste o variables, pero flojos en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, el tema de la mañana era la dimisión de Sonia Lalanda como presidenta de la gestora de Vox. Esto, lo primero, no altera su situación en el Ayuntamiento de Palencia. Va a seguir como concejal de Vox en el consistorio. Ya había explicado anteriormente cómo se encontraba esa gestora de Vox, una ejecutiva provisional, a la espera de que se formalizara ya una ejecutiva provincial oficial. Bueno, pues eso espera Lalanda que sea un proyecto a futuro. De momento se postula como candidata, pero es ahora Madrid. Es la ejecutiva nacional del partido quien elegirá el candidato, el cabeza de lista para Palencia. En cualquier caso, estos son los motivos por los que ha anunciado su dimisión. Quiero dejar muy claro que desde el primer momento mantengo intacta mi confianza en Vox. La actual comisión gestora viene funcionando desde mediados del 2019, adaptada a un modelo de partido emergente. Y que debe estar con la mayor fortaleza para afrontar las elecciones de Dolmins 23. Que el Comité Ejecutivo Nacional nombre un nuevo presidente provincial y que de ahí salga un nuevo equipo directivo ya en forma del Comité Ejecutivo Provincial. Ahora la pregunta que nos hacemos va a ser Sonia Lalanda, la elegida por la dirección nacional del partido. Ella tiene plena confianza y cree que va a ser así, pero veremos si salen nuevos candidatos. A partir de este momento, y con el pleno respaldo del partido, voy a volcarme en la elaboración de un proyecto para Palencia valiente, decidido y de futuro. No se trata de hacer un programa electoral a cuatro años. Los de Vox somos gente seria. Se trata de ofrecer un proyecto con un horizonte de verdad para la Palencia de nuestros hijos y nietos. Bueno, pues en este próximo año, que nos queda menos de un año ya para las elecciones municipales, vamos a ver mucho movimiento en las filas de los diferentes partidos de cara a esas elecciones municipales. Hablamos de Asuntos Provinciales. Desde Gullón, cogecimos una amplia dama en productos sin gluten, irresistibles y con todo el sabor. Nuestras galletas sándwich de chocolate han sido elegidas el mejor producto sin gluten en los Premios FACE 2021. Gracias por vuestra confianza. Sin gluten, con todo. Bueno, ayer arrancó el ciclo cultural estival de la Diputación de Palencia y hoy continúa y lo hace con un espectáculo de magia en Vascones de Ojeda, que va a coger en su Plaza Mayor a las ocho y media un show del Mago Alfonso y también a esa misma hora, ocho y media, en Villarmentero de Campos, será el mago Freddy Baró, el que llene de ilusión a los más pequeños y mayores de la localidad. Es en cuanto a espectáculos de magia, pero también tenemos música. Arranca el ciclo de atardeceres en el patio del Palacio Provincial y lo hace con un artista de categoría, un referente ahora mismo del jazz internacional. Es Risa Branch, que a las nueve hará las delicias de los palentinos en ese precioso patio que tenemos en el Palacio Provincial Palentino. Hablamos con su manager, que es Luis Manjarrés, para conocer un poquito más a la solista neoyorquina. Hola Luis, buenos días. Muy buenos días, Dani, a ti y a todos los oyentes de COPE Palencia. En esta ocasión, además, es una ocasión muy especial porque hace, desde el año 2019, que nos hacían estas programaciones en el patio de la Diputación y, desde luego, es una inmensa alegría poder volver a estar otra vez con el público de Palencia en el patio de la Diputación de Palencia, dentro de la programación de conciertos de este año, que es una pasada, el programa alegrísimo, y especialmente por estar también con el público de Palencia con una cantante tan relevante como es Risa Branch. Cuéntanos un poquito más qué vamos a poder vivir en el patio provincial. El concierto de Risa Branch es... el nombre lo dice ya todo. El concierto se presenta como Risa Branch, Jazz en el Camino, Risa Branch sin Billie Holiday. Entonces, el programa va a estar dedicado íntegramente a una figura, es una leyenda del jazz, que fue Billie Holiday, y en el caso de Risa Branch, obviamente una de sus grandes maestras, una de sus grandes referencias ha sido Billie Holiday, pero sin olvidar a Nuna Simón y a Lena Horne. Entonces, realmente lo que el público de Palencia, recuerdo que conviene ir muy temprano, porque el concierto empieza a las nueve, pero las entradas seguro que se agotarán mucho antes. Y entonces conviene ir preparado, porque creo que va a hacer un calor hoy tremendo, ¿no?, a las nueve ayer en Palencia. Me decían que 33 grados. Sobre esa hora probablemente, igual ya ha bajado un poco, pero nos espera una tarde asfixiante. Sí, sí. Pues una vez dicho esto, realmente creo que sería conveniente que la gente se espabilara, porque realmente las entradas se acabarán. Y luego, pues sencillamente decir que en el concierto de Risa Branch, pues lo mejor del concierto es sencillamente que se puede resumir en tres palabras que en inglés suenan muy bonitas, y la traducción castellana también. Feeling, freedom and fun. Desde luego. Sentimiento, libertad y diversión. Eso es lo que se puede esperar de un concierto de Risa Branch. Muy bien, pues los atardeceres musicales en el Palacio Provincial, que incluyen, además de este, el concierto que va a sumar el 18 de julio Sharon Clark, también otro referente internacional. Luis Manjarrés, gracias por acompañarnos. Esta noche estamos en el Palacio Provincial. Muchas gracias, Dani. A ti y a todos los oyentes de COPE Palencia. Gracias. Y así llegamos a la una de la tarde, con más asuntos, con los que volveremos en apenas 50 minutos, a las 13 y 50 con la segunda parte de este magazine. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muniz.